También es posible usar el rollercoaster a tu favor, pero no me gusta hacer eso, entonces dejaré unas cuantas minas, tres, para ser exacto en su camino, para destruirlo y poder tener... wow. A ver, hasta un lado, hasta un lado, hasta un lado. Listo, soy la caña. A ver... Muevete. Necesito quitarme unos cuantos del camino. Wow, explotó muy cerca. Vámonos, 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 vámonos. ¿No se murió? Ah, qué poca, no se murió, maldito, me hiciste gastar mis minas a lo tarado. Por eso es que odio este mapa, carajo. Es muy difícil. Y más en computadora. Pendejo. Los reto a venir aquí, pero rápido, si lo van a hacer rápido. No tengo tiempo para estarlos esperando. No, pues ya que, vamos a ver. General Guartos, está a mi alcance. Te reto a venir, vamos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Wow! Solo alguien tan kamikaze hace eso. Nada de eso. Tú no vas por vida. Ah, ni hay. Ya solo queda calipso. Está en rojo. Tengo 10 minutos usados. ¿Dónde estás? Ahí estás. ¡Wow! ¡Lag! ¡Uh! Estoy vacío. Ah, minas, 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 minas. Vamos, vamos, ¡corre! ¡Corre! ¡Corre que tengo menos de 5 minutos para vencer a Sweet Tooth! Si no, tendré que cortar el video. Aquí deberían haber minas. ¡Ay, qué pendejo! Igual me ayudó. Minas, aquí están. ¡Uy, Dios mío! Ese tipo, ¡cómo me da miedo! Ese pinche ataque es el más cabrón. Si lo lanza, es poco probable de que te salves. A menos que tengas toda la energía. Que tengas toda la salud. Y turbo al máximo. Necesito que me siga. Ahí está. Allá va. ¿Ya me vio? Vamos, baja. Bien. Ah, lo dejé pelón. Ya, con eso basta. Yo creo que con eso ya se murió. Veamos qué es lo que pasa. No le está haciendo nada. Oh, poco. Allá va. You want Twisted Metal. Sí. Salvemos el juego. Twisted Metal 4 terminado con el Capitán Grimm. Solo guardemos para guachar el video. Para ver el video hay que continuar, creo. Ahí está. Y... No, no lo tiene. No tengo videos. Bueno, igual. Pueden buscar ustedes el video de Capitán Grimm. Twisted Metal 4. Como quiera que le vayan a poner. Y de igual forma, aparecerá el video. Bueno, ese fue el Let's Play con el Capitán Grimm de Twisted Metal 4. Espero hayan disfrutado los 7 videos, creo que son. Los espero en el siguiente Let's Play. Hasta la próxima.